Música Que hay lagartijamos, bienvenidos de nuevo Continuamos con esta jodida y desquiciante aventura con la que voy a salir loco Nos habíamos quedado Dos de los putos láseres Nos habíamos quedado, me cagamos allá Joder, cago en la puta Se me va a resistir esta mierda a mi Cago en la... hostia Venga, vamos allá lagartijamos Llegar hasta la mitad ya sé llegar Lo que luego me cuesta Es pasar por debajo del otro porque aparece y desaparece según le da la puta gana Mira, ya estamos aquí Venga, y ahora vamos a ver Vamos a calcular Vale, hace tres toquecillos y desaparece Vale Ya está, joder Tan difícil no era, coño Ahí va Dejo en la puta Lagartijambos Desgraciados, hijos de peo No, no, no Voy a salir loco No te digo yo que voy a salir loco de aquí Cago en la mar, lagartijambos Esto es lo que puede estar pasando a mí De verdad Ya no me jodáis Si es que tendría que estar durmiendo ya Durmiendo la puta mona Estoy aquí viciado al Deus Ex Human Revolution Ya es que me hace gracia y todo joder Los putos láseres Putos láseres de los huevos Cago en la mar, macho Venga, va Esto va de una ya Si, total Vamos allá Venga, ven aquí Láser de los cojones Venga, ya estamos aquí ¿Ahora cuándo salgo para allá? Es que yo quiero coger eso Es que ahí dan los láseres ¿Verdad? Ah, pues no No llegan hasta allí Vale, vale, vale Perfecto Vale, ahora tengo que salir para allá Que lo gordo Vale, venga Ah, por culo Espérate Que voy a leer la agenda esta Me cago en la madre Que me parió, macho Estoy por guardar lagartijambos ¿Qué hacemos? Guardamos, ¿no? Venga, voy a leer la agenda esta A ver Tenemos aquí el codiguillo Venga, voy a guardar la partida Lagartijambos Cago en la puta Venga, vamos allá Venga, a ver Hay tres tíos Aquí metíos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia puta Joder Joder Bueno, va Que sea lo que Dios quiera Lagartijambos Espérate Porque tengo esto Lo que pasa es que esto tiene que hacer ruido Claro que hace ruido Y encima no hace nada Me cago en la madre Que me parió, tío De verdad Bueno, ya La suerte ya está hechada Agartijambos Vale, tomad por culo Vale, tomad por culo Vale, tomad por culo Atracias Venga, otro No me digas ¿Qué es eso? ¿Eso es gas o algo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? Vale, por culo Gilipollas Viene la máquina Viene la máquina Hostia La madre que me parió, tío Dime que tengo pen Bueno, si no esperamos a que se pire Y ya está Joder Ya, si al final Tenemos que ir de esta manera Lagartijambos Vale, se están tranquilizando La puta maquinita Venga, fuera Anda aquí, maquinita Los cojones ¡Eh! Esto es la vuelta, hombre Madre mía Madre mía Claro, vosotros por lo que veo No veis el mapa, ¿no? ¿Eso se puede cambiar De alguna manera? Perfecto Así veis lo que hay ¿Qué tienes tú, tío? ¿Rebulas? Vale, hombre Tengo el inventario Tócate los cojones No, si la voy a coger ¿Por qué no? Vale, se pira La maquinita de los huevos Estoy por mirar aquí En el ordenador este A ver qué cojones hubiera, tío Date vida, coño Si es que, madre mía Qué lento eres Copón Buah, esa hostia de grande Lagartijambos No puede ser Esto es un puto panel de control Hay otra cámara O sea, otra No me jodas Aquí me va a ver Es que Va a pasar No me digas que va a pasar No Uf Uf Ah, vale Se pira, se pira, se pira Se pira, vuelve Vuelve, se pira Vuelve Qué chateo Bueno, ya por lo menos No hay láseres de esos, ¿no? De los cojones Venga, vale Mira, este está abierto Este ordenador está abierto Lagartijambos Inspección de pasada No sé qué Vale, fuera Venga, un cajón Buah, de buen rollo Mira, ya hay una metralleta Me jodas Que me has visto ¿Cómo me has podido ver, tío? No puede ser, hombre No puede ser Puta máquina, tío Tengo que hacer algo Con la mierda La máquina esa, ¿eh? Joder Cago en la hostia Y allí hay una cámara Joder Vale, de momento me quedo aquí ¿En ese ordenador habrá algo? Nivel 2 Joder No me va a dar tiempo A hacer un nivel 2 Mientras está la puta máquina Esa rondando por ahí Es imposible Pero si no lo intento Ay, mira Si tengo la contraseña Joder Tengo la puta contraseña Me da tiempo De sobra Ponerla Joder Su puta madre Puta maquinita De los huevos, tío No se cansará De No se cansará De dar vueltas Vamos Outback Vamos No pone una mierda No pone ni códigos Ni pollas Aquí no hay ni hostias Joder Adiós mi madre Adiós mi madre Adiós mi madre De las que me estoy librando Lagard y Jambos Por Dios A ver como lo hago yo esto Tengo que ir hacia allá Tengo que ir hacia allá Supongo O hacia detrás De esas putas cajas Paso por aquí debajo De la cámara Oh ya Esto que es un ascensor ¿No? ¿Qué cojones es esto? No me jodas Que estoy en un puto Callejón sin salida No me cago en la madre O sea que entonces es Joder Uy Prichard Estoy recuperando la prueba De Van Bruggen ¿Está conectado Sharif? Estoy aquí Adam Te oigo ¿Por qué no me han dicho Que tu equipo ha ido a Detroit? ¿Por qué no se me informó antes? Las misiones tácticas No te incumben Reed y su equipo Tienen implantes GPL Hipodérmicos Los rastrearán Secuestrarlos fue un error Montreal se encarga de eso Perdona si no pongo Tanta fe como tú En nuestra amiga Eliza Es demasiado Impredecible Tomo nota de tu objeción Aunque te recomendaría Que te concentraras En tus propios cometidos En vez de interferir Con los míos Namir Corta Jefe ¿Lo ha recibido? Lo he oído Es que Megan y los demás Están vivos Ahora no debemos distraernos Shao reside en la parte superior De la torre No puede acceder nadie Excepto sus guardias Y ella Ahora sube ahí Y averigua que sabe Creo que me estoy metiendo En una movida muy gorda Lagartijamos Pero bueno Hay que seguir pa'lante Estoy cagado de miedo Porque Ya he pasado un sitio Bastante chungo Joder Bueno venga Este juego es acojonante Lagartijambos Tenemos aquí un panel De alarma De estos Y aquí una puerta De seguridad Que no tenemos código Vamos a ver si Podremos encontrar El código Aquí en esta Me pone que no hay nadie Pero bueno Si acaso Joder Vamos a ver La madre del cordero Por Dios Pero esto que Es muy grande Esto Bueno vamos allá Vamos Acceso concedido Joder Si señor Me cago en la puta No me deja coger cosas Necesitamos respuesta urgente Tal 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 Tras haber consultado No se que Creía que me iba a poner Algún tipo de contraseña Pero Uh pone muchas cosas Esto yo creo que me interesa A ver Lagartijambos A ver Vamos a ver Vale pues Hay tela Pero no Venga vamos a ver Esta puertecita Nivel de seguridad Nivel de seguridad Nah Lo flipas Joder Acceso concedido Vámonos El holandés Creía que te gustaría Saberlo Windmill Ya no nos molestará Más Pen dice que lo han retirado Oficialmente Por desgracia Aún tendremos que localizar Todos los huevos sorpresa Que nos ha dejado Lo último Necesitamos una infiltración Al estilo de Sari Mira un cajón Que no tiene nada Bueno por nada Vamos para acá Hostia puta Tenemos de todo aquí Lagartijambos Vamos a ver Si es que no tengo hueco Coño Y los nukes Se guardan aquí Por lo que veo También En serio Me tengo que quitar cosas Lagartijambos Luego miraré A ver Vamos a ver Que pone aquí Espérate Vamos a ver Que no sea muy difícil A ver Como es de difícil Bueno Tiene su rollo Muy lento Muy lento Muy lento Por lo menos Me salió antes De que De que saltara la alarma Que fíjate Eso no lo sabía Lo acabo de descubrir Ahora Lagartijambos Tócate los huevos Si lo llevas a ver Antes no me habrían pillado La mitad Las veces que me han pillado Aquí no hay nada Vamos a probar con esto Joder Nivel de seguridad 3 También Lo flipas Pero bueno No voy a probar Esto está complicado Lagartijambos Madre mía Bueno mira Tengo que llegar aquí No está nada mal Vamos a ver Como lo hacemos ¿Por qué has llegado aquí Cabrón? No Por estarme ahí Esperando como un gilipollas No te digo yo que No No me va a dar tempo Fuera Pero si lo puedo conseguir Si lo puedo conseguir Ahora sí que ya no lo consigo Ni de coña Joder Ya salta demasiado rápido esto Que va Imposible Tío Imposible Lagartijambos O sea No Impossible Mission Ahora es lo mío Puta madre tío No me jodas Hombre En serio No me digas esto Tío De verdad Venga Registra Tío No me puedo Parapetar detrás De esta mierda Bastante jodido Ya pasar por aquí Que no Que no Que me he ido Que me he ido Tú haz de caso A tu compañero Me he ido Esto el problema Es que la pipita esta Ya nos mata de un tiro Si matara de un tiro En la cabeza Sería genial Viene para acá Qué bueno hostia Jodido cabalde No espero que vuelva a intentarlo ¿Eh? ¿Has oído eso? ¡Qué cojones! Puta madre La madre que me parió Tío La madre que me trajo Al mundo Por Dios Pero qué cojones Está pasando aquí O sea Es que parece Que me huelen O algo Van donde yo estoy Escondido Joder ¿Por qué? Y aquí hay dos Jambos Madre mía Tío Espérate Que la puerta Tenga cristal Lo que faltaba Aquí hay dos tíos Ahí metidos Pero bueno Ahí no tengo que ir Para nada Pero ahí hay una puta cristalera Que te cagas Tío ¡Hoy barro! Me cago en la madre Que me parió No puedo ser No lo puedo creer No veía nada Este tío No se va a cansar De buscarme En la puta vida Parece despejado No, no, no No hay nadie Ya te puedes pirar Joder Venga Vete un poquito A la mierda Hijo mío ¿Por qué te metes ahí? Tiene que estar Por algún sitio Al final Te voy a cepillar Maldita sea Maldita sea Se ha escapado Pero estaré vigilando Joder Nivel de seguridad A4 Ojito ¿Y este qué? Este mirando hacia la puerta Ole sus cojones Ahí hay una puta cámara ¿Qué es eso? ¿Ametralladora? No quiero ametralladora Tengo que ir ahí Pero claro Me va a ver la puta cámara Y ahí está el panel de alarma Venga, vamos No Joder ¿Podré pasar ya por aquí? Vamos Vamos a ver si hay gente Nivel de seguridad 1 Venga, date vida Date vida, Miki Vámonos Venga, compi Va Sin algo Vamos, Miki Vamos, va No, no Estaba abierta ya Lagartijamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Puta cámara, tío De verdad Puta cámara La que me ha liado Bueno, claro Porque le he disparado Evidentemente Joder La hostia Cago en la madre Que me parió Lagartijamos No me lo voy a hacer En la vida No me lo voy a hacer En la vida Venga, va Que sea lo que Dios gira, chavales Vámonos Venga Os voy a reventar el hocico a todos Pues yo no sé De dónde he salido He quedado La alarma O sea, dónde ha salido Dónde he salido Que me han empezado a perseguir Me cago en el hocico a todos Me cago en llamar Macho Está jodido esto Está jodido esto Yo no sé qué hacer con la cámara Lagartijamos ¿Qué hago con la puta cámara esa? Me cago en llamar Venga, vale Vale, ahora no hay problema ninguno No vienen a buscarme Ni nada Por el estilo, ¿no? Vale, perfecto Venga, esto tiene que ser rápido Aquí no hay nadie Perfecto B Yo no sé Homera собственно Vamos Que Como Lo 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 Gracias. Venga, vamos allá. Joder, qué callado que estoy, ¿eh? Hostia, qué complicado que es esto. Bueno, no. Porque esta la tienes aquí. Venga, vale. Vamos, date vida. Date virulis. Date virulis. No me puedes ir con esa lentitud, hijo mío. Me cago en todo. Me cago en todo. Acceso concedido. Uf. Estado de panel inactivo, inactivo. Siempre inactivo. Venga, ya estás inactivo, ¿no? ¿Qué panel? ¿Qué panel? No entiendo el panel. Joder. Me dice estado del panel inactivo, pero... Qué inactivo. Ni qué pelotas. ¿Qué es lo que está inactivo? La puerta de los cojones. Venga, no me jodas, hombre. ¿Qué es esto? Una puta agenda de bolsillo, ¿no? No me digas que he entrado aquí para esto. No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Cómo se desactiva esta mierda? Joder. A ver qué pasa si me meto en el ordenador súper rápido. Dime que el código de acceso es de la puerta esa. ¿Vamos? Sí. ¡No! 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 ¡Ya buen dios! Pírate de aquí, Mickey, pero ya. ¡Ah! Pírate de aquí. ¡Madre mía, lagartijambos! ¡Adiós! ¿Pero esto dónde está yendo? ¿Al fin del mundo? ¡Madre, el cobrero! ¡No te lo para! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga, di que sí, di que sí! ¡Venga, di que sí! ¡No había más! ¡Venga, vale! ¡Si por mí, perfecto! ¡Si yo no estoy andando! ¡Joder! ¡Hasta madre! Esto es... Parece que vamos al puto cielo. ¡Vamos a la jardigamba! ¡Vale! Y encima musiquita. ¡Tócate los huevos! Lagartijamos. Creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué os parece? Lo vamos a dejar aquí. No sé por qué, macho. ¿Qué manía tengo de dejar las partidas en los ascensores? Bueno, sí. Porque esto se está poniendo muy, muy, muy chungo. Y prefiero tomarme un descansito. Lagartijamos. Bueno, aparte ya estoy bastante cansadito. Así que nada, muchas gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.